¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se den súper súper bien. Chicos, les tengo una noticia súper rápida, es un video súper 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 express. Lo que pasa es que hace... bueno, ayer, ayer viernes, fui a la casa de mi vecina porque ella todos los años recauda regalos y los regala a una colonia muy cerca de donde yo vivo en donde las personas no tienen muchos recursos, entonces ella lo que hace es preguntarle a la mayoría de los niños o no sé cómo, sinceramente, cómo le hace, pero consigue cartitas de muchos niños que, pues, quieren algo de Navidad, ¿no? Le escriben a Santa una cartita. Ella recauda regalos por medio de donaciones de los vecinos y de personas que ella conoce, entonces también ocupa ayuda para envolver regalos, para separarlos y para que los niños obtengan lo más parecido a lo que ellos pidan. Entonces es lo que hice ayer, agarrar de qué cartitas una por una y buscar entre todos los juguetes si habían cosas que ellos quisieran. Muchos, muchos niños, sinceramente, creo que, miren, este es el 112 y creo que hoy hasta el 130 más o menos y habían muy poquitos regalos, ¿no? A lo mejor sí se completan para todos, pero no de las cosas que ellos pidieron. Y, digo, hay cosas, como todos los niños, hay cosas que pidieron, que es de que una tablet, una computadora, cosas que no se van a poder cumplir, obviamente. Pero, por ejemplo, la mayoría pusieron de que un juguete en general, ¿no? El que sea, y ponen también su talla de zapato y de calzado, bueno, perdón, de calzado y de talla de ropa. Por si también donan ropa, pues hay que vaya dentro del regalo, ¿verdad? Entonces, yo agarré una cartita porque se me hizo súper, súper, súper lindo este niño. La mayoría estaban pidiendo iPads y cosas así y él fue de que dice, Hola, me llamo Bonnie Joel, tengo nueve años. Querido Santa, yo quiero para esta Navidad un ramo de flores por el cumpleaños de mi mamá. También quiero una libreta para jugar, para dibujar y lápices talla 12, calzado 23. Y me dio demasiada ternura, me dio demasiadas ganas de llorar. Así que, o sea, este niño solo, o sea, lo que quede en su Navidad es un regalo para alguien más. Y además, algo súper simple que obviamente, pues, se lo puedo regalar, que es, este, un, vamos, una libreta, colores, plomones. O sea, le voy a comprar así como que un kit de dibujo. Y le posteé esto en Twitter. Y muchas personas me estaban, bueno, no muchas, pero algunas personas me estaban diciendo de que, oye, ¿cómo se, cómo se logra ser un Santa? O sea, yo también quiero ayudar. Y se me vino la idea de que podía hacer un stream el cual pueda recaudar dinero. Y yo con ese dinero compro la mayoría de lo de, bueno, con lo que complete regalos, este, con el total que se llega a juntar. Sinceramente, no estoy, no quiero hacer esto como súper grande. Con que juntemos para un regalo de 150 pesos está bien. O sea, como de 8 dólares, o sea, no pasa nada si no se cumple o si nadie dona. No, no, no es obligación de nadie ayudar. Pero es solo por si alguien se toca el corazón y quiere hacerlo, hacer esa actividad junto conmigo. Lo voy a hacer, voy a hacer el stream el lunes 14 de diciembre. Y pues bueno, nada más eso. Voy a estar de 4 a 8 como un stream normal mío. Nada más va a ser para eso. No voy a regresar a los streams de nada. Y ya, pues nada, quería avisarles de esta actividad que voy a estar realizando. Obviamente les voy a dar como que al final, bueno, esto se recaudó. Y les voy a enseñar como que el ticket de que, bueno, esos tantos regalos se compraron con ese total de dinero, etc. Para que queden las cuentas claras y que no exista ningún malentendido. ¿Ok? Y bueno, eso es todo. ¡Nos vemos después! Tengo un gameplay preparado para ustedes desde el jueves o algo así, miércoles, no me acuerdo. Está muy bueno, pero no lo he podido subir porque tengo otras cosas. Se me vienen como que otros videos que necesito subir primero como este. Así que el gameplay de Poppy yo creo que va a estar como hasta el lunes o martes. ¿Ok? Bueno, ¡nos vemos! ¡Bye!